mirar como fríe perfectamente los buñuelos de viento dentro de la cubeta estoy haciéndolo en legumbres alta presión aquí tenemos la masa que la hemos hecho en el termomis en esta otra bandeja los buñuelos a escurrir aquí más adelante tenemos la crema pastelera hecha también en el termomis y estamos rellenando los buñuelos por otra parte así sin marearos mucho este es el resultado final de los buñuelos ya rellenos y espolvoreados con azúcar glass bueno los he probado yo creo que están bastante deliciosos